Ya te la sabes, ¿no? Lo que tal vez no sabes es que en Movimiento Ciudadano llevamos años luchando por eliminar el fuero. Primero lo hicimos en Jalisco, donde somos mayoría. Después, junto con la sociedad civil en Nuevo León. Pusimos el ejemplo, dimos la batalla en la Cámara de Diputados. Se eliminó y hoy tenemos un México sin fuero. Este triunfo no es de los políticos, es de todos ustedes. Únete al movimiento. El futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano